Tenemos la mesa servida, los ingredientes, solo nos falta alguien que nos enseñe ese toque de sabor. Hoy en la Cocina, con Virginia López. ¡Buenos días! Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a Hoy en la Cocina. Hoy continuamos realizando recetas de la cocina quiteña, de la gastronomía quiteña, muy tradicionales. Y cómo no incorporar en esta semana, festeja nuestros amigos quiteños y quiteñas, pues unas empanaditas de mejido. Las empanadas tan ricas que tienen esa masa estaradita y el relleno dulce, con bastante queso. Pues las vamos a hacer el día de hoy en Hoy en la Cocina, festejándoles a todos ustedes, porque se merecen. Entonces, esta receta rica, pueden compartirla, pueden verla una y mil veces a través de nuestra web www.telerama.se y usted puede ver el paso a paso y nos puede escribir comentarios y sugerencias. Les cuento también que nos pueden escribir a la dirección de correo electrónico hoycocina, arroba, telerama.se y los teléfonos 863904. Y si está llamando desde Quito, por ejemplo, anteponemos el 07. Un beso grande a todos nuestros amigos, desde que tenemos una audiencia gigante en Quito. Muchas, muchas gracias. Y sé eso, porque a través de las redes sociales nos van a saber sus comentarios y sugerencias. Para que nos siguen Twitter, arroba hoycocina.se Ahí está, arroba hoycocina.se Y en Facebook, la fanpage Hoy en la Cocina. Ahora sí, vamos a empezar, que tenemos bastante trabajo. Tengo harina, harina sin polvo de hornear, harina de trigo común y silvestre, la cual está mezclada con sal y con polvo de hornear. Estos tres ingredientes van a ser la parte saladita y la parte seca, que vamos a mezclar junto con mantequilla. Y ustedes saben cómo se hacía el famoso sable, siempre una masa aparte de un buen sable. Olvídese que usted dirá, pero ¿por qué a mí no me sale la masa? Porque el tiempo que usted se toma en hacer esta arenita, pues tiene su porqué, tiene su razón. Le voy a agregar también un poquito de jugo de limón, no solo para activar mejor el polvo de hornear, sino obviamente también para darle un saborcito bastante especial. Entonces, mezclamos, lo hacemos así y agregamos en este momento agua, cantidad necesaria, así que usted pueda ver que está el punto perfecto y gotitas de jugo de limón. Voy a hacer esto, mire ahí, un poco de jugo de limón. Mmm, va a quedar una masa espectacular. Agua, y mientras mezclo esto, les cuento que Electrolux tiene una línea de refrigeradoras pensada especialmente para usted. La línea de refrigeradoras deseo, llama la atención por sí sola. Su espacio, líneas rectas y diseño realmente marcan la diferencia. Con manijas externas de metal, panel gráfico, bandejas de cristal ajustables, cajones de gran capacidad, hacen de tu cocina un lugar de vanguardia, en donde además te sentirás cómodo. Gracias a todas las posibilidades que Electrolux pone a tu alcance. Diseñados para la vida que diseñaste. Ahora sí, seguimos amasando. Ustedes pueden ver que mi masa se va poniendo muy, muy rica. Es importante que usted amase bien. Súper importante este paso para que no se le recoja la masa. Ha visto usted o ha tenido en sus manos un poco de masa que, aunque usted haga bolitas o quiere empezar a estirar con un palo de amasar, pues esta se recoge, pues es por dos razones. Número uno, no se la amasó el tiempo suficiente. Y número dos, no dejamos que repose el tiempo suficiente. Diez minutos, de ocho a diez minutos, es el tiempo que usted necesita amasar para que le quede suavecita y deliciosa. Y obviamente, recuerde ponerle bastante sal a la masa. No es una pizca de sal solo para poder diferenciar entre el dulce y el salado. Es importante que le ponga una buena cucharadita de sal para que usted sienta la diferencia de la masa salada con el relleno dulzón. Obviamente va a tener queso, es un relleno cocido. Les contaba que hay una infinidad de recetas de las empanadas de mejido. La que encontré yo, pues para compartir con ustedes, es una muy tradicional. Que en verdad la compartió conmigo mi querida tía, pues vive en Quito. Y dice, esta es de las que pocas veces se comen. Yo la hice, la probé ya en casa y de verdad vale la pena. Una vez que ustedes vean que la masa está homogénea, vamos siempre agregando un poquito más de harina si es que necesitan. Podrían trabajarla directamente en la mesada o en el mesón, pero yo lo que voy a hacer es solamente indicarlas. Una vez que ustedes vean que está hecho un bollo, que se forma un bollo que se desprende completamente, donde estamos ahí, que se desprende, formo un bollo redondito, después de 8 a 10 minutos de amasado, cubro con un limpión y dejo reposar mi masa por una hora. De 45 minutos a una hora es lo que necesita para que no se le vaya a encoger nuevamente. Me voy al corte comercial y regresamos. Empanadas de Mejido Ingredientes Para la masa, 2 tazas de harina cernida, media cucharadita de sal, media cucharadita de polvo de hornear, un cuarto de taza de mantequilla, un cuarto de cucharadita de jugo de limón y un cuarto de taza de agua fría. Para el relleno, 8 onzas de queso fresco sin sal, un tercio de taza de azúcar, dos huevos, un cuarto de taza de pasas rubias y una taza de aceite vegetal. ¡Que viva Quito! ¡Que viva los quiteños! Gente linda, súper culta, muy educada y que sobre todo ha sabido vivir bien, por algo es la capital de todos los ecuatorianos. Y yo creo que, que si usted se da una vuelta por Quito, los que no vivimos en esa bella ciudad, se va a encontrar con una ciudad fascinante. Esa mezcla perfecta entre lo moderno y obviamente lo colonial creo que hace de Quito lo que es la luz de América. Esa carita de Dios, hermosos. Bueno, venga lo que tengo por acá es aceite caliente, está calentándose porque las empanadas de Mejido son fritas. Y ahora sí les muestro mi masita reposada. Mire usted, se hace un bollo perfecto. Entonces, retiramos y ahora mientras hago la segunda parte que es el dejar el amasar nuevamente. Es como toda masa, siempre va bien el dejar leudar, dejar que todo todo se levante y tome su tiempo. Vamos a hacer pequeñas bolitas de esta manera y también las vamos a dejar reposar mientras yo hago el relleno. El relleno pues básicamente es una mezcla cocida de huevos, de queso, un queso fresco y de pasas. Pueden utilizar pasas rubias, son obviamente las uvas blancas, las uvas verdes también se les llama y pueden, si es que no tienen uvas pasas, las rubias o pueden utilizar las pasas normales. Es un poco más complicado conseguirlas y también, pues seamos realistas, son más costosas. Lo que no es costoso es llamar austro limpio, ¿sabe? Usted puede hacer esa llama de este momento y dejar que ellos hagan la limpieza por usted porque son profesionales y sobre todo que no tienen que repagar horrores de dinero para que tenga su piso impecable, la limpieza integral de las casas, oficinas, centros comerciales y muchísimo más. Usted quiere que todo esté impecable. Recuerde que donde usted, cuando alguien le va a visitar en su casa, pues como la tiene, dice mucho de usted, ajá, creo que es bueno tener todo impecable, siempre es bueno. 810-365, austro limpio el teléfono para que llame y deje que ellos hagan esa limpieza que tanto está pidiéndole a gritos su casita. Bueno, unas pocas más, el resto vamos a dejar, la idea es que ustedes aprendan, tienen que tener más o menos el mismo tamaño, si ustedes ven que está una más chiquita, le van a salir medio patojas, digamos así, las empanaditas. Tengo aquí, para empezar, 2, 4, 6, 8 empanadas, la masa es para 12, 16 porciones, dependiendo del tamaño que usted quiera realizar. Bueno, ahora sí, dejamos esto por acá y mientras esto reposa nuevamente, lo que yo voy a hacer es rozar con mis manos un poco de queso, pueden utilizar un queso amasado, un queso saladito, si quieren, pueden utilizar un queso ricota, si bien no es salado le ponemos sal, obviamente, pero se desmenuza muy bien, entonces lo que queremos es que se funda el queso con los huevos, el azúcar y las uvas pasas, hay gente que le pone una gotita de vainilla, queda súper bien, me encanta con vainilla, pero la receta tradicional no dice que lleva vainilla, así es que nos vamos a ir el día de hoy por lo clásico, sin ninguna variante mayor, ahí está, me voy a lavar un poquitín las manos, espéreme por ahí, y listo, ahora sí, continuamos, ponemos en una olla o una cacerola que tenga que tenga el fondo grueso el queso, ahí va, el queso desmenuzado, junto con azúcar, imagínese usted, suena, suena bien, bajamos un poquito la temperatura, huevos, ¿cuántos huevos? tres, o una libra más o menos de queso, vamos a ir removiendo de uno en uno, vamos a hacer como una tortilla de huevo, no sé, un revuelto de huevos con queso, azúcar y pasas, ahí está, vamos, segundo huevito, perfecto, y mientras pongo el tercer huevo, les cuento que Repicom está regalando junto a Telerama una hermosa tablet y laser así con el 45% de descuento, con muy buenas características, conexión wifi, además de tener una pantalla touch de 7 pulgadas la cual la hace ultra ligera, además, súper clara, grande, para que usted pueda ver todas las recetas y los videos de hoy en la cocina porque tiene conexión para internet, solamente tiene que llamar al 28170707, está con el código Telerama2020 y recibes, como les dije, 45% de descuento, tiene sistema operativo Android, lo cual lo hace muy fácil, puede bajarse en millones de aplicaciones, juegos, y lo que necesites es el regalo ideal para su chico, para su chica, quiere premiarlo, pues llame ya a este momento al 28170707, código Telerama2020 y recibes el 45% de descuento, el valor que usted va a terminar pagando es de 109 dólares, más liva, nada más, perfecto, gracias a Repicom, usted le da, bueno, mire lo que tengo aquí, una compota, una mezcla, un revueltillo de huevos con queso, rompemos bien, dejamos que cuaje ligeramente el queso, voy a poner un poquito más de azúcar y uvas pasas, este es un platillo lampreado, es una muy buena mezcla entre sal y dulce y dejamos que esto cuaje, que el huevo obviamente se pegue, se haga firme nuevamente con el calor y el queso, una vez que esto está listo, retiramos del fuego y dejamos de enfriar, nos vamos al corte comercial y ya venimos. Envíenos sus sugerencias o comentarios a nuestro correo electrónico hoycocina arroba telerama.es y síganos también en Facebook y Twitter. Lindo Quito, lindo Quito, me encanta, ahora tuve la oportunidad de pasar un buen tiempo en Quito el verano pasado y de verdad la pasé muy, muy bien. Ahora sí, vamos a estirar las masitas, recuerden que están ya con su forma circular, hay gente que hace una masa grande y esa masa luego la recorta o le da la forma adecuada con un aro, con un molde circular, porque obviamente necesitamos la forma perfecta de las empanadas. Entonces, ahí está, solo es al principio lo que nos toma un poquitín de trabajo la estirada, después ya se hace mucho más fácil. Ahí está, perfecto, un poquito más. claro, y lo ideal es darle la forma perfecta justo antes de cortar. Hay personas que utilizan de pronto este tamaño, las pueden hacer como unas empanaditas, no sé, como para picar, para acompañar algún postrecito para la hora del té, pero yo lo que voy a hacer, aquí tengo la opción de ustedes, pequeñita, voy a hacer empanaditas, mucho más, empanaditas, empanadas más grandes para poderlas freír muy bien. Entonces, estiramos, ahí, se va dando la forma circular sin necesidad de cortar, usted tiene que ir girando la masa, de esta manera, la va girando para que no se quede del un lado más grande que del otro. Eso es todo, muy bien, vamos terminando ya de estirar la primera, vamos a hacerlo seriado o así en serie, dejamos así, una por acá, seguimos, Marcel Franz, es el lugar en donde usted se va a sentir una belleza, muy guapa, muy guapo, bien cuidado, su cabello, su piel va a estar muy bien cuidada, maquillaje, tratamientos, cortes de cabello, de última moda, todo lo mejor, la vanguardia, alta peluquería se encuentra en Marcel Franz, recuerden que están en su nuevo local en la Remigio Cuespo, Crespo, 421, sector de la pista de Bicicross, haga una cita, si es que gusta y si no, vaya nomás porque les van a atender, igual, siempre bienvenidos, ahí en Marcel Franz, no importa, si llega, sigue paracaidista, si necesita algo de urgencia o si lo hace con anticipación, siempre bien cuidados y bien tratados en Marcel Franz, bueno, terminamos entonces de estirar, voy a hacer ya una empanadita porque obviamente ustedes saben que el tiempo en televisión es oro, luego cuando vamos al corte comercial le pido a mi querida María que me ayude rapidísimo a armar más empanadas, bueno, ¿cómo hacemos? tomamos el relleno que debería estar ya frío, ahí, doblamos y como ustedes saben cada quien tiene su técnica del pulgado, hay gente que no puede pues lo hace con un tenedor o hay unos aparatitos en donde usted pone la masa estirada, lo dobla y está lista ya para freír, yo, gracias a Dios voy a hacer unos si me salen, si me salen, no soy muy hábil con la costura ni con el tejido pero ahí, a la cocina, con la cocina me habilito, estiramos y vamos doblando de esta manera como a usted le guste, como a usted se acomode más claro, ahí está, tenemos una empanadita, vamos por la siguiente, ahí, extra estirada, primero tiene que hacer las bolitas, luego va estirando todas las masas y luego se dedica nada más a rellenar, ahí, aplastamos muy bien con los dedos, estiramos un poco la parte que usted va a doblar, así de esta manera, estire, 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 para que se haga más finita y sea mucho más fácil el doblar, tengo mi aceite ya caliente, ahí está, vamos a doblar de esta manera o hacer el repulgado, hay gente que es experta, a mí me funciona de esta manera, no nos morimos, todo bien, hacemos otra más, porque nada más este momento lo que hay que hacer es freírlas, en aceite bien caliente, la fritura no debe ser prolongada, porque la masa se suele quemar, se suele ser amarga, así es que bueno, qué les parece si vamos a freír con la imagen de la fritura de la primera empanadita que hicimos, pues vamos a ir al corte comercial, a ver, vamos a freír, sí señores, acompañan, siempre probamos la temperatura del aceite con una bolita de masa antes, ahí está, podemos ver que suba, 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 está lista ya para freír nuestra empanada, listo, freímos, ahí está, y nos vamos al corte comercial, y a ver, empanadas de mejido, ingredientes, para la masa, dos tazas de harina cernida, media cucharadita de sal, media cucharadita de polvo de hornear, un cuarto de taza de mantequilla, un cuarto de cucharadita de jugo de limón, y un cuarto de taza de agua fría, para el relleno, ocho onzas de queso fresco sin sal, un tercio de taza de azúcar, dos huevos, un cuarto de taza de pasas rubias, y una taza de aceite vegetal. Me encuentro aquí, sacando las empanadas al ritmo de música muchísimo más alegre, porque les cuento que el día de hoy es el zumbatón, el zumbatón es lo que estamos esperando todos, yo creo que desde el evento del año pasado nos quedamos con esa, con esa pica de seguir bailando, hoy, esta noche, de 19 a 22 horas de la discoteca Black, se realiza el zumbatón, una jornada de baile y ejercicio organizada por la Fundación Reinas de Cuenca, con el apoyo de la Academia Top Cheer, a favor de la Fundación Mundo Sin Barreras, vamos todos, porque estarán a cargo, el baile en general estará a cargo de las instructoras certificadas, bueno, voy a ver los nombres, sí, mi querida Marianela Medina que manda un beso gigante, también a la Mari Córdoba y María Paz Ambrós, y las tres van a estar ahí a cargo de dirigir el máximo, el máximo baile del año, ejercicio zumbatón, recuerden, cuesta 10 dólares la entrada, las puede comprar en la discoteca Black, las puede comprar también en Fundación Reinas de Cuenca, le voy a dar la dirección que es Avenida 12 de Abril entre San Roque y El Batán, y sobre todo, acuérdense que es por una súper buena causa, esos 10 dólares son los mejor sudados, los mejor invertidos porque son para o en favor a la Fundación Mundo Sin Barreras. Bueno, estaba haciendo yo mis empanadas y por hablarles del zumbatón casi se me quema, pero no se quema, está con vida todavía ahí, un poquito, eso sí, como que se me hizo extra dorada, voy a retirar igual del fuego, ahí está, esto sí se me hizo, que me cae bonito, bueno, lo que vamos a hacer en este momento es servirlas siempre con un poquitín de azúcar por arriba, una para ti, una para mí, una para el que sabemos, y una más para quien quiera, bueno, esto se sirve siempre con azúcar por arriba, uy, acompaña de un rico morocho, de alguna bebida muy, muy tradicional, y recuerden que a las calientitas es un placer, espero que les haya gustado estas ricas de empanadas, ahí van y que las hagan hoy mismo, con olor a... que rico, que rico, que rico, que rico, yo creo que no me voy a, no me voy a esperar a que se acabe el programa para comerme una empanada, de verdad, quiero que el relleno ustedes, bueno, les voy a mostrar, voy a retirar de aquí, quiero que vean lo ricas que están, así es que, ¿dónde estamos? para hacerla de cerquita, como despedida, les dejo un beso enorme, gracias por acompañarme, y ahora sí, buen provecho, ¡ay, qué rico, qué vaquito! los quiteños man arriba, los quiteños, ¿dónde están? las quiteñas man arriba, que me muestren su papá, los quiteños man arriba, seguro,